Yo me voy a desahogar hoy con algo positivo, que fue la cumbre en la que fue el presidente Abinader, la cumbre de la Unión Europea y la CELA, tirando un discurso excelente. Quiero felicitar al presidente porque nos representó de una manera digna, de una manera buena, de una manera y mucho negocio consiguió para la República Dominicana. Ese es mi primer desahogo positivo. El otro desahogo positivo es con el alcalde.